Aunque eso se filtró, pero ellos no le informaron al pleno. Como de la misma manera, Antonio Tavera nunca nos dijo que se reunía a escondidas y que le dijo a las mujeres que era por mandato de Luisa Binadero. E incluso Luisa Binadero estaba afuera y le decías a ella que él cuando llegara aquí quería el problema resuelto. Así mismo también Antonio Peralta se reunía a escondida, el asistente Lin Beltrán se reunía a escondida y el ministro de Administración Pública también se reunía a escondida. Participación Ciudadana, incluyendo a Pancho Álvarez, también se reunía a escondida. A Rubén Pópez de Luisa Binadero, la única vez que no lo entró ya reconoció que se reunió con un miembro de la Cámara de Cuentas. Se celebró el cumpleaños. De ninguna manera, ellos, tanto él como Alfredo Pacheco, se reunieron supuestamente conciliando. Ustedes saben que estas mujeres son víctimas de acoso por parte del gobierno y del PRM porque ellas fueron las tres que votaron para que se incluyera en el plan de auditoría de este año y del año pasado, las auditorías a las cuentas gubernamentales, de ingresos y egresos. Entonces eso lo ha traído como consecuencia que quieren acabarla, moral y en términos laborales. ¿Hay forma de que llegue el juicio aquí? Mira, ellos están comprando, son sacando diputados, ellos les faltan 27 diputados, ellos están son sacando diputados, ofreciéndole un paquete como lo están haciendo con las alcaldesas y los alcaldes. ¿Cuántos los diputados? Ellos les faltaría 27, pero ellos andan tratando de son sacarlos, están ofreciendo un paquete. ¿Pero cuánto va a los diputados? No, ellos el paquete porque te ofrecen empleo, que ofrecen dinero y te ofrecen algunos dipendios. Pero nada, esa es la realidad de lo que estamos viviendo. Las instituciones, hay un atropello a la institucionalidad en este país. Es la segunda vez que el PRM le brinque encima a una cámara de cuentas. Recuerden que cuando Luis le hizo la denuncia, el otro día ya lo estaban allanando a la cámara de cuentas pasada. Y yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es la cámara de cuentas que ellos quieren? Que se pongan de acuerdo porque esta la instalaron ellos. Entonces, ¿cuál es la que ellos quieren? Ya sacaron la otra, también quieren sacar esta. Y la que viene, si no se pone de acuerdo con ellos y es complaciente, también la van a sacar.